Hoy les vengo a hablar del Ken y la Barbie humana y de otra cirugía que salió bastante mal Han habido muchas chicas que se han hecho cirugías para poder parecerse a Barbie Pero hace poco se empezó a hablar de Dahlia Naim Es una actriz y presentadora de Irak que tiene 29 años y que hasta el momento se ha hecho 43 cirugías para parecerse a Barbie Y más ahora que la película salió y fue todo un éxito en taquilla Pero como era de esperarse de ella han hablado un montón por el cambio tan radical que ha tenido Otro que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días es alguien que antes conocíamos como el Ken humano Y que en ese momento su nombre era Rodrigo Alves Es un brasileño de casi 40 años y las cirugías que se ha podido hacer es porque recibió una herencia de sus abuelos Además de esto el hombre trabaja en una compañía aérea y es modelo Ya va, ya va, pero antes de seguir hablando quiero que vean un poco el cambio que tuvo Ken No puedo creer cómo las personas se hacen esto O sea, ustedes también creen que esto es un problema psicológico O sea, cómo una persona puede dañar su físico así Hace poco se conoció de Fran Mariano que salió a hablar en varios noticieros y en las redes sociales Contando su historia de los malos resultados que le hicieron en las cirugías para parecerse a Ricky Martin Él es de Argentina y se volvió famoso porque estuvo en un reality de televisión para perder peso Y se hizo casi 30 cirugías y quiso parecerse a Ricky porque estaba entre los 100 hombres más guapos del mundo Este hombre era bello después de perder tanto peso en el reality De verdad no puedo creer lo que se hizo A diferencia de otras personas de las que hemos hablado, él sí no está feliz con sus cirugías Me gusta hacerle la nariz sola o el labio solo Yo siempre busco si le puedo levantar las cejas, si le arreglo la nariz, el mentón A mí no me gusta que vengan a hacerse una sola cosa Yo si se vienen a hacer algo conmigo, a mí me gusta hacerlo solo Y trató de denunciar al cirujano porque no solo quedó mal en su aspecto físico, sino que también en su salud Que yo fui víctima de mala praxis por inyecciones de silicona en la cara No lo estoy inventando, lo está diciendo un cirujano plástico ¿Querés que te muestran el papel? Para que vean que no es invento Este tipo me inyectó silicona en la cara, en el cuerpo Yo estoy media hora sentado y me tengo que levantar porque me duelen los glúteos Y cuando me inyectaron por la vacuna del COVID, casi me muero porque me atacó los glúteos Dame que lo muestre, Moni Si querés agua me avisás Ay, mirá, esa cámara Es el papel que me entregó mi cirujano, el doctor San Pietro, donde deja asentado que yo fui víctima de mala praxis Por tener inyectado biopolímeros, llámese silicona líquida, en el cuerpo y en la cara Pudimos determinar extrayendo del cuerpo con una pericia que la verdad que es muy tortuosa Le rompió el nervio cuando le iba a operar la nariz y el mentón Y eso lo dejó con una parálisis ¡Suscríbete al canal! Gracias.